Dicen que uno hace cosas locas por amor, me lo van a decir a mí. Ese día ni lo pensé dos veces. Era octubre del 75 y Perú estaba por jugarse el primer lugar de la Copa América contra Colombia. Y yo, en España, sin permiso para viajar. Es que estaba en concentración. A otros compañeros también les negaron ir a jugar por su país. Pero entonces, calladito agarré mis cosas, compré mi pasaje y viajé a Caracas. Dejé todo por mi selección y el resto es historia. Y es que, por la blanquirroja, soy capaz de cualquier locura de amor. Paolo Guerrero, ¿y tú qué vas a hacer por amor a tu selección?